hoy ponemos una foto en un bastidor en nuestro canal de super madraza para hacerlo sólo necesitamos una foto un bastidor y mod podge el pegamento que usamos nosotros que vendemos también en nuestra tienda online lo primero que hacemos es ajustar la foto al tamaño del bastidor el bastidor lo hemos comprado en un chino tiene muchos tamaños es barato entonces ahora lo que hacemos es pintar los laterales del bastidor que por ahí no vamos a ver la foto del color elegido el que nos guste el que vaya con la habitación o donde queramos poner el cuadro una vez que hemos pintado da igual que nos hayamos salido un poco porque encima va a ir la foto tapamos con mod podge toda la superficie superior del bastidor ponemos mod podge y ahora ajustamos bien la foto al bastidor y apretamos un poco o sea lo que hacemos es aplanar para que no haya ni burbujas ni ningún tipo de arruga en la foto tampoco borrosa adrede para que no se vea tanto las niñas ahora una vez que hemos ajustado y se ha secado ponemos otra capa de mod podge encima y esperamos a que se que no hay que preocuparse veis que se ve blanquecino da igual porque el mod podge luego se vuelve transparente entonces no le va a afectar ponemos la capa para que quede un poco más brillante y además no se llene de polvo ni de dedazos si alguien la toca pues ya está queda ideal os lo recomiendo